Si quieres aprender a hacer tu propio casco de la armadura Mark I de Iron Man, quédate hasta el final del video. Para el primer paso es que debemos imprimir las plantillas que están abajo en la descripción del video. Y recuerden que deben imprimirlas en hoja A4. Una vez impresas las cortaremos y las pasaremos a cartón. Yo utilizo cartón caja porque es más grueso que el cartón gris. Una vez que ya está todo acomodado tomaremos esta pieza de aquí, la cual será la de enfrente. Y cada una de estas piezas deberemos juntarlas al costado, pegándolas cada una con silicona caliente en cada uno de los pares. Y pegamos cada una de las partes. Y así es como nos quedaría la parte de arriba de la cabeza. La cual como ven tiene esta forma en particular. Es bellísimo. Ahora tomando la parte de la cara, como ven aquí abajo tienen exactamente la misma forma. Y eso es porque deberemos pegar haciendo coincidir toda la curva del borde aquí sobre esta pieza de arriba. Así que con silicona caliente ahora pegaremos esta parte. Introduciré primero un poco de silicona y comenzaré a ir pegando de a poco cada una de las partes. Lo sospeché desde un principio. Ahora tenemos estas piezas que están cortadas y en la plantilla se ven a los laterales. Las cuales deberemos doblar y hacer coincidir cada uno de estos bordes con el otro tal como lo hicimos con la pieza de arriba. Una vez que lo hayamos coincidido todo perfectamente, la parte que doblamos la daremos coincidir con la parte trasera de la cabeza. Ahora esta parte que dice atrás, deberemos pegarla justamente, bueno, atrás. Haciendo coincidir todos los bordes remarcados. Ahora esta pieza de aquí que serían los ojos la pondré en cartón pizza. O sea el cartón que tienen las cajas de pizza. ¿Por qué? Porque es más fino. Ah, por eso. Esta plantilla deberemos hacerla de ambos ojos porque sea el borde que irá dentro del mismo. Una vez que los ojos ya estén completamente hechos, tomaremos la máscara y por el lado trasero colocaremos justamente estos dos bordes que cortamos. Traten de que por favor encajen perfectamente. O sea que ninguna parte quede más sobresaltada que otra. Los pegaremos aquí como el borde auxiliar de la máscara que tiene la armadura de Tony. Y más o menos el resultado sería este. Esta pieza es la única que no está en la plantilla. Es una bisagra la cual haremos. Deberemos tomar un trozo de palito de brocheta. Y con esta forma de cartón tendremos que hacer una bisagra doblando los bordes del cartón de esta forma y pegándolas al palo para hacer una bisagra justamente. Una vez que está lista, como ven dobla perfectamente, la pegaremos en las uniones de estas dos. Ahora tomaremos esta parte que está en la plantilla la cual deberemos pasar otra vez a cartón caja simplemente. Así que la trazaremos y la cortaremos. Una vez que ya está cortada la doblaremos. Ahora como ven la máscara está quedando perfectamente. Tomaremos esta pieza de aquí y la pegaremos aquí atrás. Pueden pegarla sobre el borde o dejando aproximadamente unos 3 centímetros. Dependiendo la medida que ustedes quieran y la medida de su cabeza. Porque esto les tocará a ustedes la nuca. Por un demonio lo que faltaba. Yo a mi particularidad lo pegaré a más o menos unos 3 centímetros desde el borde. Porque si no me va a tocar demasiado la nuca y no me va a permitir tener la máscara derecha. Bien, ahora cortaremos mucho papel de diario. Créanme, muchísimo papel de diario. Ahora tomaremos cola, puede ser líquida o no sé, cola de carpintero o como sea. Y la cola la usaremos para saludar a Astor Gómez, Infinity Spidey, Uriel IT y Octavio Wattman. Y si tú quieres un saludo en el próximo video recuerda dejar tu comentario y llegar temprano. Seguimos. Una vez que ya tengamos toda la máscara lista vamos a hacer un... Como sea que se diga eso. Perfecto, ahí está. Solo le envolví todo con papel mache. Ahora hay que hacer la de la parte de atrás. Ahora una vez que la silicona caliente, bueno ya esté caliente. Tomaremos la máscara que como ven ya la forramos toda de papel mache. Y lo que vamos a hacer será los bordes que tiene la máscara de Iron Man. Como pueden ver en imágenes esos son los bordes de los laterales. Los que por ahí simularían lo que sería la soldadura. Los cuales vamos a hacer con silicona caliente. Todo el borde y en la plantilla está marcada la parte de aquí en medio. Pero todo el borde lo rodearemos con silicona. Más o menos así. Bueno aquí abajo me falta. Y de este lado o sea en la parte de atrás deberemos hacer coincidir esas dos líneas. Para también hacer lo mismo de la otro lado de la máscara. Exactamente el mismo proceso aquí. Lo haremos en la parte de atrás. Todo alrededor. Como ven las líneas ya están hechas todas y perfectas. Hola mamá. Ahora tomé aerosol plateado y la pinté completamente toda de color plateado. Ahora simplemente vamos a hacer las mezclas para hacerla. No sé, un estilo más oxidado y de metal antiguo. Así que tomaré un poco de témpera o pintura acrílica. También pueden usar de color negro. ¿Ves? Eso es racista. Y la mezclaré con un poco de agua. Ahora simplemente tomaremos el pincel. Y la trazaremos o pintaremos partes de la máscara con este color. Pero, pero, pero. Simplemente tomaremos un paño húmedo. O un paño simplemente puede ser también un rollo de cocina. Y levantaremos la pintura antes de que se seque. Así le daremos un aspecto de más antigüedad. Y yo me dejo de hablar y les dejo con el proceso que hice para hacer el metal antiguo. Haciendo esto en toda la máscara. Ah, y no se hagan los giles porque de atrás también tienen que hacer eso. Así que háganlo exactamente lo mismo. Un poco de pintura y lo repasamos con el rollo de cocina. Y parece ser que está quedando genial. Sí, he visto peores. Pero aún no deben terminar. Bueno, escúcheme. Haremos el mismo proceso. Pero esta vez con pintura acrílica de color marrón. La cual va a simular el óxido de la máscara. Así que haremos el mismo proceso. Tomaremos pintura acrílica o pintura témpera marrón. Y la pasaremos. Y junto con un paño antes de que se seque. Quitaremos el borde. Y así le daremos un mejor aspecto a la máscara. Y como ven, quedó absolutamente fantástica. Podemos apreciar el metal antiguo y las partes de marrón. La cual le da muchísimo, muchísimo más detalle. Porque parece que de verdad estuviera oxidada. Sin embargo, hay un detalle correspondiente. Y es que la máscara, al ponérnosla, se nos sale. Porque no cierra correctamente. Y ahora, para solucionar esto, simplemente tomaremos velcro y tiras de velcro. Y haremos lo siguiente. El primer paso sería que pegaremos un cuadrado, un rectángulo más bien dicho, de velcro. En alguna parte de la máscara. Puede ser la que ustedes quieran. La parte que deseen. Pegaré uno en este extremo. Y el otro en el otro extremo. Y al hacer esto, pondremos una correa. Lo que significa que cuando la correa, que va a estar pegada en la parte de atrás de la máscara. Al cerrarla, la pegaremos con el velcro a la parte delantera. Y así evitaremos que se nos salga la máscara. Me gusta tu plan. Como pueden estar viendo, ya la pegué. Pegué estas dos tiras que tendrán el velcro. Y ahora, en la pestaña de comunidad, les pregunté si sería ilegal marcar o hacer firmar la firma de Stanley en mi máscara. Y la verdad es que las opiniones fueron variadas. Pero yo aclaro que esto que voy a hacer ahora no es la firma auténtica de Stanley. Para que mi máscara no se tenga un poquito más de sentimentalismo o algo así, Voy a hacer lo siguiente. Calcaré con una hoja la firma original de Stanley y la pondré en mi máscara. Pero aclaro que no es la firma original de Stanley. O sea, mi máscara no va a estar firmada por él. Simplemente yo voy a fingir o hacer una imaginación de que está firmada por él cuando en realidad no lo está. ¡Wija! Me salió igualita. Bueno, porque la calqué. O sea, obvio que me iba a salir igualita. Ahora simplemente la haré el mismo proceso calcándola del lado de la máscara. Y bueno, yo la pinté, pero ustedes pueden hacerlo con marcador. Me quitarán mi tecnología. Me quitarán a mi familia. Me quitarán mis armas. Me quitarán mi dinero. Me quitarán mi control remoto. Pero hay algo que jamás podrán quitarme. Que yo soy Iron Man. Me quitarán mi armour. Me quitarán mi Server. Gracias por ver el video.